Bueno, continuamos con Henry Falcón, precandidato del partido avanzada progresista. Henry, precisando sobre lo que veníamos hablando de las primarias. ¿Tú ves viables unas primarias? ¿Consideras que hay tiempo, hay recursos para eso? ¿Y qué harías tú? Te preciso ahí nuevamente, si de lo que deciden es primaria y no consenso, ¿irías? Primero, Vladimir, fíjate, te decía, ni hay tiempo, ni hay recursos, ni hay factibilidad. O sea, literalmente en la práctica es imposible unas primarias. Es muy difícil defender una tesis, un planteamiento sobre un elemento irreal. No es posible. Por ejemplo, si el Consejo Nacional Electoral anuncia el cronograma la semana que viene y ahí establece que en 20 días, 25 días hay que inscribir los candidatos, Vladimir. O sea, no hay posibilidades. Ahora, decimos nosotros, nosotros no tenemos ningún inconveniente en conciliar posiciones para un consenso. Para un consenso. Pero igual, Vladimir, han ocurrido en épocas, en momentos anteriores, frente a circunstancias muy parecidas como esta. Creo que fue en el año 2006. Y decía ahorita, un poco revisando, los procesos de primaria más recientes. El último proceso de primaria fue en las regionales. Bueno, eso se convirtió en una batalla. Eso es la verdad. Yo como pongo como ejemplo el caso Lara, caso Aragua. Pregúntale, Ismael. Pregúntale aquí a Julio César Reyes, vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Cómo fue el proceso de primaria? ¿En qué condiciones se adelantó en Barina? Preguntémosle a la gobernadora del Táchira. ¿Qué dejó como consecuencia un proceso de primaria? Y nosotros vivimos nuestra propia experiencia en Lara. Hay tiempo para eso, para recomponer, para cerrar heridas, producto de un proceso que genera grandes contradicciones y además genera confrontación, Vladimir. Entonces, en mi criterio, es muy difícil hablar de algo que en la práctica se hace inviable. El proceso de primaria es inviable en el país. Ahora, decía que el consenso, por allá en el año 2006, recordemos candidatura a Teodoro Pekoff, candidatura a Julio Borges, candidatura a Manuel Rosales, bueno, los candidatos corrieron, si no me equivoco, creo que fue 30 días. Y en 30 días había un acuerdo. Vamos a ver, candidatura que prenda con fuerza en la calle, y eso lo van a determinar los estudios de opinión. No hay otra cosa. Y de allí, bueno, el elemento que ponemos a mano para el debate, para la discusión, ese órgano supremo de análisis, de diagnóstico, pero también de búsqueda de consenso, tomando en consideración lo que dice la calle, los estudios de opinión. Sobre la base de eso, el candidato que tenga pegada en la calle, que sea una garantía de éxito, no para un partido, no para una coalición de partidos, que sea una garantía de éxito para el país, ese es el candidato, y todos los demás recogen su candidatura en función de ese candidato. Eso no es una práctica desconocida en el país, y se ha desarrollado incluso más allá de nuestras propias fronteras. Eso es perfectamente posible frente a esta situación irregular que plantea por delante, irregular, ilegal y constitucional que plantea el gobierno. Aquí te preguntan también, ¿qué opinión tiene el candidato de lo ocurrido en el Junquito, Milagro Biseño? Mira, allí, sin duda alguna, fue una acción bélica, contra el grupo de Oscar Pérez, con un uso desproporcionado de la fuerza, que no solamente violenta la constitución, los derechos humanos, sino los pactos internacionales suscritos por la república, cosa que nosotros debemos condenar desde todo punto de vista, y así lo hicimos. O sea, se utilizó armas de guerra, incluso frente a alguna condición de rendición previa que no fue atendida. Ahora, eso no quiere decir, Vladimir, que tenemos que caracterizar a toda la Fuerza Armada Nacional. A eso me refiero. La Fuerza Armada como institución respetable en el país, como lo es la iglesia, como lo son las universidades, y como siempre hay desviaciones en cualquier cuerpo colectivo, llámese Fuerza Armada, llámese iglesia, gobernaciones, alcaldía, gobiernos, partidos, siempre habrá conductas desviadas, pero eso no quiere decir que ello deba marcar toda una institución. Yo siento un profundo respeto por nuestra Fuerza Armada Nacional y además he allí buena parte de mi formación y lo reconozco hoy públicamente. Aquí hay un tema que tiene que ver con las condiciones electorales. Agustín Ayala me escribe y dice que nunca le leo su comentario. Caramba, lamento mucho. Bueno, lo estoy leyendo, pero estaré pendiente. El problema de los venezolanos que viven en el exterior. Por ejemplo, ir a unas elecciones donde no voten muchos venezolanos que viven en el exterior si no se actualiza el registro electoral. Claro, fíjate, en conversaciones con Julio Borges, yo creo que el diálogo y la negociación son principios característicos de cualquier sistema democrático. Es más, el diálogo y la negociación son sustanciales precisamente a los partidos y a las democracias. No hay una cosa distinta a esa. Desconocer el diálogo, desconocer la negociación política en el desarrollo de eventos de crisis como los que vive Venezuela es la antipolítica. Pero en este momento la iniciativa dominicana está en terapia intensiva, por no decir muerta. No toma en serio Vladimir, porque no reconoce en serio el acompañamiento de la comunidad internacional y porque también, decía yo, un diálogo en un momento de tragedia nacional implica involucrar a todos los sectores. En ese sentido, no se trata, repito, de cuatro o cinco partidos, que vayan todas las instituciones y bueno, y lo que tengamos que abordar con éxito, cobremos el éxito como país, como venezolanos. Y si hay que asumir el deterioro o el fracaso en una condición de diálogo, de negociación, bueno, vamos a asumirlos todos, vamos a repartir las cargas. Ahora, el diálogo en la negociación política es el único camino, Vladimir. Nosotros desde hace muchos años hemos venido insistiendo en dos caminos. Uno, el camino electoral. No lo abandonaremos jamás, en el marco siempre de lo constitucional. Y dos, la salida concertada, negociada, la posibilidad de generar consensos a través de cesión de ambas partes en sus aspiraciones, pero siempre promoviendo un solo interés, el interés de la república. Que no tengamos nosotros que atravesar por las crisis políticas que fueron resueltas después en una mesa, pero que dejaron un costo social bastante triste en países como Colombia, Centroamérica y en otros países del mundo. Tener la madurez de revisar esas experiencias y mirarnos en ese espejo, en el espejo colombiano y hacer lo propio por este país que nos pertenece a todos y que está lleno de riquezas, pero tenemos un muy mal gobierno. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuaremos conversando con Henry Falcón, precandidato a la presidencia de la república. Henry Falcón a la una, nuestra etiqueta.